...noches de casino, un torneo de golf, algún evento que hacemos para recaudar fondos, pero también por organizaciones tan importantes como FECHAC, que nos ayuda, el Club Rotario Paso, el Paso Texas, también gracias a los organismos, a las instituciones médicas, como FEMAPS, ADE, LAGUACJ, el Colegio de Anestesiólogos, Small Train, nos ayudan algunos en especie, algunos durante las operaciones, son algunos de los organismos que nos apoyan para realizar estas operaciones. Y también, sobre todo, los médicos cirujanos, como mencionamos ahorita, no están todos presentes, que ellos aportan su tiempo, no nos hacen ningún cobro para realizar estas operaciones, al contrario, pues porque ese día o esos días que están en las operaciones, dejan de atender a sus pacientes, entonces pues sí les cuesta, ¿verdad? Estar no nada más en su conocimiento y su experiencia, sino al final de cuentas, sí les cuesta. Quisiéramos, ahorita, Jorge Luis Ramírez dijo que quería tomar la palabra, vamos a darle.